Bueno, en el día lunes 8 el intendente ha lanzado una campaña que se llama Mi Bandera, Nuestra Bandera, y justamente es dar a conocer en el mes de la bandera, aprovechar el mes de junio y hasta el 17 de julio, la bandera que tiene la ciudad de Resistencia. Nosotros es la primer campaña que la vamos a hacer a través de redes, es una campaña que queremos trabajar a la distancia, respetando el aislamiento, respetando la cuarentena, pero también trabajar en conjunto con todos los vecinos y las vecinas. Así que desde los más chiquitos hasta los más grandes, adolescentes, adultos mayores, les pedimos a todos que se sumen, que vayan a las redes Municipio de Resistencia o también a las redes del intendente, tanto el Facebook como el Instagram, y puedan ver los videos, ahí está colgado todo el material de la bandera, y bueno, entre todos poder hacer una bandera, hacer tu creación con los materiales que tengas en casa. Así es, la idea es poder conocer, como dijo el intendente, poder identificarnos, hacer parte, ser parte de esta bandera, saber que todos los vecinos y las vecinas de Resistencia somos dueños de un pedacito de esa creación, es una bandera muy joven, su creador ha sido por concurso, la han elegido el año pasado, así que vamos a comenzar a festejar todos los años, los 17 de julio, el día de la bandera local, y vos, vecino y vecina, nos vas a ayudar desde tu casa a crear tu propia bandera y embanderar Resistencia con los colores de Resistencia.